Es una verdad tío, es que la gente es así, o sea, estás abajo te dan por culo y ahora cuando estás arriba y tal y empiezan a prichar, se te pegan. Ahora se acercan, ahora que sueno, ahora que ya he aplanado el terreno, Ahora que ven hasta donde es que llego Ahora quieren conseguir este sueño Ahora se acercan, ahora que sueno Ahora que ya he aplanado el terreno Ahora que ven hasta donde es que llego Ahora quieren conseguir este sueño Estoy más pegado que un saco de boxeo La gente me llama y quemado está el teléfono Yo no lo cojo si atrás no hay dinero Todo tiene un precio, negocios en negro Soy ese pez gordo que come al pequeño Tantos con hambre que ya no me quedo Termino el banquete y el banco está lleno Tejiendo como arañas para su sustento Lo que estoy trayendo viene del infierno No pierdo lo invierto y caliento mi invierno No dicen lo cierto y lo cierto es que acierto Despierto contento aunque a ti te detesto Molesto al que envidia con esto que brilla Mi esencia entre líneas les causa esa ira No llegan y tiran sus vidas vacías Se fijan en lo que saco y me imitan Y es verdad tío, la gente es así hermano O sea no puedes pretender nada más Ahora se acercan, ahora que sueno Ahora que ya he aplanado el terreno Ahora que ven hasta donde es que llego Ahora quieren conseguir este sueño Ahora se acercan, ahora que sueno Ahora que ya he aplanado el terreno Ahora que ven hasta donde es que llego Ahora quieren conseguir este sueño Ahora se acercan, ahora que sueno Ahora que ya he aplanado el terreno Ahora que ven hasta donde es que llego Ahora quieren conseguir este sueño Este sueño Ahora que ya he aplanado el terreno Ahora que ya he aplanado el terreno Gracias Меня